El significado exclusivo de la palabra cristiano es simplemente sencillo. Veamos lo que nos dice Lucas en el libro de los hechos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es de notar que se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo y nosotros hoy en día deberíamos llamarnos de la misma manera, puesto que muchas veces escuchamos a unos decir yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy aquello. Una situación parecida se vivió en los tiempos de la iglesia primitiva, donde unos decían que eran de Pablo, otros decían ser de Apolos. Para analizar el verdadero significado de ser cristiano, vamos a examinar el texto del joven rico. En aquel momento el joven rico parecía que estaba interesado en seguir a Jesús, pero a lo mejor pensaba que seguir a Jesús iba a ser una acción fácil, la cual no iba a requerir negarse a sus comodidades. A este joven rico, Jesús le había nombrado cinco de los diez mandamientos y simplemente él los guardaba todos. Pero en este momento se creaba un camino más difícil para el joven rico y era negar toda su riqueza por una causa mayor, la cual era seguir a Cristo. Para este joven no fue nada cómodo negar todo y seguir a aquel que lo amó, por lo cual decidió no seguirle. Es muy fácil tener un t-shirt que diga soy cristiano, pero no es lo mismo demostrar con nuestras vidas que realmente somos cristianos. Al joven rico le era difícil negar sus lujos y riquezas por la causa de Cristo, sin embargo, tuvo que pensarlo puesto que sus riquezas lo eran todo para él. Dios nos libre de tener una mentalidad tal que tengamos cosas más importantes en nuestra vida que el mismo Cristo. A los antiguos creyentes les costó llamarse cristianos. Sufrieron hasta la muerte por llevar este nombre. Hemos sido llamados a mostrar a Cristo en nuestras vidas. No un simple dicho, sino que nuestras vidas estén moldeadas por aquel que nos amó. Nuestra situación hoy en día es peor que la del joven rico. No le decimos a las personas que deben negarse en todo el sentido de la palabra. Al contrario, muchas veces les decimos que si aceptan a Jesús, sus negocios y empleos serán prósperos y tendrán una mejor vida. No, no hemos sido llamados para decirle a los demás que tendrán abundancia. Hemos sido llamados a declararles a las personas el poder del evangelio, a proclamar las buenas nuevas. John Piper dijo, muchos irán a juicio convencidos que son ovejas, pero serán separados con las cabras. El Señor les dirá, eres una cabra porque me falsificaste ante el mundo. Tú hiciste que el mundo impío se identificara con la prosperidad, el dinero y el éxito. Engañaste al pobre diciéndole que quise hacerlos ricos y dijiste al enfermo que ellos sufrían porque carecían de fe. Tenemos una gran obra que seguir y es ser verdaderos cristianos y hacerle entender a la gente que este cristianismo no se trata de fama y riquezas. Se trata de vivir una vida para Cristo hasta el punto de sufrir por él, siendo él lo principal en nuestras vidas. Una de las cosas que descubrí es que el cristianismo no es una religión, es una relación en verdad. Dirás, ¿cuál es la diferencia? En una religión, hombres y mujeres trabajan para llegar a Dios a través de buenas acciones y rituales. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ofreciéndonos una relación. ¿Qué es ser un cristiano? La palabra cristiano se utilizó por primera vez en las personas que predicaban el Evangelio de Jesucristo, como lo menciona en la Biblia tales como Hechos capítulo 11 versículo 26, Hechos capítulo 26 versículo 28 y Pedro capítulo 4 versículo 16. Los primeros fueron de Antioquía debido a que su forma de vivir y hablar era semejante al de Jesucristo. Hechos 11 versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 26 del 27 al 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Primera de Pedro capítulo 4 del 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Un verdadero cristiano es aquel que pone su fe y confianza en Jesucristo, que reconoce que murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, obteniendo así la victoria sobre la muerte, y dar vida eterna a todos los que creen en él. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 6 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy en día, muchas denominaciones se hacen llamar cristianos. Hay tantas iglesias y todas dicen ser de Jesucristo. Y para que sepas diferenciar, hay que leer la Biblia bastante. La vida del cristiano tiene que basarse en la Biblia, porque todo lo que Jesucristo enseñó está ahí. Si una iglesia o religión contradice la Biblia, o saca otros libros para enseñar, es ahí donde te das cuenta que no son cristianos. Siempre lean la Biblia. Nunca sigan ciegamente a una persona. Y al orar, mucho pidan sabiduría, que Dios se la da al que la pide. Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si a alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si a alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual de vosotros tiene falta de sabiduría, que Dios 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 tiene falta de sabidur